Seguimos en el programa hablando de todos los temas que nos importan y por supuesto la salud está al tope de estos temas y el tema de las prepagas es un tema preocupante. Preocupante por el nivel que alcanzaron las tarifas, preocupante por la actitud, por la acción que tomó el gobierno y la justicia que admitió el pedido de la superintendencia de seguros y decretó una medida cautelar que le ordena a las empresas de medicina prepaga retrotraer sus precios a diciembre y a ese valor actualizarlo por inflación. Vamos a hablar de este tema con un especialista, está con nosotros el doctor Pablo Pirovano que es abogado y socio en PASVA, abogados y a su vez es miembro de un montón de instituciones como el FORES, el Foro de Estudios de la Administración de Justicia, es árbitro del Centro Empresarial y de Mediación y Arbitraje, SEMA, o sea que está muy, muy en todos los temas del día a día. Hola, ¿qué tal doctor Pirovano? Un gusto saludarlos, soy Laura Swerdlich, bienvenido al programa. Un gusto, buenas tardes, ¿cómo estás Laura? Muy bien, gracias. Doctor, los usuarios de medicina prepaga se pusieron un poco contentos por el tema de las rebajas que van a sufrir en las cuotas o los reintegros. Ahora bien, ¿hay idea ya de cómo se va a efectivizar eso? La medida cautelar que dictó la Justicia Federal, que es un juzgado de primera instancia, que puede ser objeto de una apelación que de todas maneras no suspendería los efectos inmediatos de la medida cautelar, lo que dispuso es retrotraer los aumentos solamente en diciembre del 2023, que esos valores a diciembre del 2023 se aumenten solamente por el IPC, según el INDEC, y quienes hayan aumentado por encima de ese cálculo, el valor de diciembre más IPC, deben establecer la forma en que van a devolver a los afiliados los recibidos de más. Para eso, el juzgado ordenó que cada agente del sistema de salud para la prepaga, que está involucrada en esta demanda que menciona su presidencia de salud, presente un plan de acción para efectivizar la restitución y le dio un plazo de cinco días desde que sean notificados de esta resolución. En eso se me ocurre, el plazo está transcurriendo esta semana, estarán las empresas que pagan para presentar al juzgado y plantear cómo van a devolver el dinero que han percibido por encima del elemento IPC. ¿Es verosímil pensar en que van a restituir dinero o abrir un crédito por la diferencia? Sí. ¿O van a apelar esta situación? No, 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 van a, posiblemente apelen, posiblemente apelen para justamente una medida cautelar de esta índole que claramente impactará fuertemente su sistema. Han aumentado los valores de salud, los valores que tienen convenidos, y a su vez los prestadores de salud seguramente han aumentado sueldos y otras cosas. Entonces el sistema de alguna manera va a sufrir un impacto financiero, después hay que ver que transita en lo económico. Pero la medida cautelar hay que cumplirla, aún apelándola. Uno no puede desobediencia cautelar porque estarían incurriendo en otro tipo de conducta. Claro, está más enmarcado lo que es el delito de desobediencia a un juez que ordena una determinada medida. Sí, pueden verse involucrados los directivos que se han preparado para hacer una denuncia penal, por ejemplo. Y se me ocurre que sí, que van a establecer seguramente un plan de pagos. No creo que la devuelvan en un mes. Seguramente sean dos o tres o cuatro meses lo que propongan para devolver lo que han cobrado de más. ¿Y qué pasa con los intereses de ese dinero? Porque si hablamos en cifras nominales, una cosa es 100.000 pesos de febrero contra 100.000 pesos de por ahí agosto, septiembre u octubre. Exactamente. Sí, eso es cierto. Y bueno, va a estar muy en atono con lo que propongan. Claramente no está ordenado. El juzgado no ha tomado medidas respecto de los intereses que se han devengado desde que cada pago de más se hizo. Y no creo que la supervivencia de salud lo plantea ahora, no lo ha planteado en la demanda. Ahora, el sostén de este fallo es la resolución de la Secretaría de Industria de Comercio, que dispuso preventivamente retrotraer los aumentos en el caso de nueve prepagas que estaban denunciadas por carterización, investigación que sigue su curso, y diversos fallos de las salas 1, 2 y 3 de la Cámara Fiscal y Comercial Federal, que frente a demandas individuales de usuarios ya venían otorgando la medida cautelar de ordenar retrotraer el aumento y devolver los fondos. En ninguno de esos casos se habló de intereses, con lo cual entiendo que en este caso tampoco va a haber ahí algo por el cual me disputaba. Bueno, siendo las prepagas un negocio financiero, básicamente más que un negocio de salud, deberían incluir algún tipo de resarcimiento por la pérdida de valor de ese dinero que, bueno, según la justicia, cobraron en exceso, ¿no? Sí, eso sería razonable que ocurriese, no ha sido así demandado por la superintendencia de salud y, por tanto, tampoco fue ordenado por el juzgado. Puede, frente a un plan de acción que dilate la restitución en una mayor cantidad de meses a lo razonable, o que dilate la directamente que proponga un plan de pagos, plantearse este tema de los intereses y a lo mejor va a ser planteado en el tribunal. Doctor Epirovano, ¿y qué pasaría en el caso de una persona que se dio de baja o una familia que se dio de baja porque no podía solventar la cuota cobrada en exceso, excedida respecto de la inflación y no acompañada por el aumento de sueldos y que ahora sí podría serlo? ¿La empresa debería, estaría obligada a volver a tomarlo con igual plan y iguales condiciones? Es un caso que, o son casos, que van a tener que ser analizados particularmente, dado que el sistema que estamos analizando es el sistema privado de salud, a diferencia del sistema semipúblico de obras sociales o el público hospitalario. Entonces, en este caso, alguien que ha decidido por cuestiones económicas, que puede o no ser forzado por la situación del aumento que hoy se está evaluando preventivamente, como desmedido a salirse del sistema y queriendo volver a ingresar al sistema esa misma prepaga que el afiliado le deniega el ingreso o le pretende cobrar un precio mayor porque es una persona mayor con alguna enfermedad preexistente o situaciones de ese tipo, deberá ser analizado particularmente. Porque no todos los casos pueden estar, verse involucrados en una suerte de justificación en el abuso de la prepaga, porque posiblemente también haya gente que decidió salir del sistema dentro de la misma etapa temporal por una decisión voluntaria y no porque no podía pagarlo realmente. Y habrá otros que sí, y vuelvo a repetir, el sistema es privado y voluntario, a diferencia de lo que es obras sociales o público, por ejemplo, los jubilados. Naturalmente tienen un sistema público, es el PAMI, por el cual todo trabajador ha aportado toda su vida. Lamentablemente se recurre al sistema privado porque el PAMI es hiper deficiente en lo prestacional. Tenemos una dicotomía ahí entre lo público y lo privado y la ineficiencia del sistema público que deriva en que hoy haya 6 millones y medio de personas en el sistema de medicina prepaga cuando nació en la década del 70 ese sistema para la gente que no estaba en el sistema de obras sociales y no quería estar en el público porque tenía medios económicos para acceder a un sistema privado. Bueno, entonces tenemos que esperar como conclusión que en esta semana, a fin de esta semana, tendríamos que tener algún nivel de novedad y quizás accederíamos a las propuestas que los prepagos acerquen a los diferentes usuarios. Ahora bien, la cuota de mayo que vence seguramente a lo largo de los próximos días. Sí, diferente del vencimiento, depende de la gente de salud. ¿Se paga o no se paga? ¿O se paga como vino la factura o se espera la refacturación? Bueno, posiblemente se va a tener que pagar como venga la factura. La factura posiblemente ya venga con un reacomodamiento de valores. Yo he tenido conocimiento de varios afiliados que me han transmitido que ya le ha venido la factura con una disminución de precio. Eso cambia, depende de la prepaga, ¿no? Porque no todas las prepagas incrementaron por encima del IPC de la misma manera. Entonces algunas serán un 20%, otras un 15%, otras un 18%. Doctor, yo personalmente recibí un mail de Swiss Medical que me decía que como la factura ya está hecha van a cobrar ese monto excedido, sumamente excedido, y que después van a reintegrar en los meses siguientes. Como en mi caso debe haber muchas, ¿qué debo hacer? No, muchas. Uno puede optar por ese caso, por lo que pasa es que no sabemos cuál es la medida de la reducción. Con lo cual, la única posibilidad es controvertir con la prepaga y sea por el mismo medio de comunicación que recibió el mail, solicitar, intimar, requerir que se especifique el valor acorde a esa facturación que debe percibirse este mes sin perjuicio de que ya esté facturado, para poder hacer el pago de ese valor. Mientras tanto, la prepaga acreditará la diferencia. Ese es un intento que, por lo menos para que la prepaga no pueda decir, no me pagaste. Por lo menos pagar la suma que corresponda o la suma que uno entienda. Yo dudo que las prepagas ante un pago parcial, no ante un no pago, corten el servicio, si ese pago parcial está ajustado al valor que se está proponiendo hoy. Lo que pasa es que, ¿quién lo sabe? El usuario no sabe ese valor. Esa es la realidad. No, no. Esa es la realidad. Bueno, el usuario podría tomar la cuota de diciembre, aplicar los diferentes índices inflacionarios y llegar al valor. Sí, es un cálculo. Y ponerlo por escrito, en respuesta a ese mail, ponerlo por escrito y decir, frente a la disposición de la justicia, diciendo que a partir de la fecha de las disposiciones que tiene que ser efectivo, impugno la factura que me han remitido y hago mi propio cálculo, siendo que el cálculo es este, esto es lo que voy a pagar. Sí, esa es una realidad. No lo aconsejaría para cualquier usuario porque sabemos muy bien que estamos jugando con la salud. Entonces, aquel que tenga, digamos, una necesidad diaria, semanal, crónica del servicio de prepaga, creo que mejor esperar un mes y esperar la devolución que controvertir esta situación y jugar con la posibilidad de que a alguien dentro de una oficina administrativa de la prepaga se le ocurra cortar el servicio. Bien, bien. Bueno, gracias por los consejos y por la explicación. Probablemente volvamos a molestarlo porque creo que el tema va a seguir vigente. Hablamos con el doctor Pablo Pirovano, especialista en todos estos temas. Muchísimas gracias. 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 Gracias.